Hola Quizterioso. En el video de hoy tendrás que adivinar 100 jugadores. Para ello solo tendrás 3 segundos para responder. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Paulo Dybala Rabiot No olvides suscribirte Alisson Baker ¿Puedes adivinar más de 50? ¿Conoces este jugador? William Saliba Romero Lozano Brahim Cristiano Ronaldo Carlos Vela Rodrigo Davida Lava Robina Pablo Nor Fabina Davida Lava Llegamos al número 20. Caicedo 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 Llegamos al número 20. Estamos en la mitad del reto. Caicedo Mi toma Llegamos al número 20. Caicedo 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 Valverde Valverde Llegamos al número 21. Caicedo Llegamos al número 20. Caicedo Llegamos al número 20. Caicedo Bernardo Silva Commen Modric Enzo Fernández Cancelo La Mela Vamos con el último jugador Has terminado el reto de hoy ¿Cuántos jugadores adivinaste? Si quieres salir en el próximo video Deja algún comentario No olvides suscribirte y darle un me gusta al video Nos vemos en otro cuisterioso ¡Suscríbete al canal!